Bienvenidos a Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Yo soy Laura Adriana González Eguiarte del Departamento de Curaduría y en este momento nos encontramos en la Sala 5 de nuestra sede en Plaza Carso, que está dedicada a 20 siglos de arte en México. 20 siglos en los que historia y arte se hermanan y cuentan nuestra cultura y por qué somos quienes somos. Y ahora más que nunca tenemos mucho que celebrar. Estamos hablando de que en este año se conmemoran los 200 años de la consumación de nuestra independencia y también los 500 años de la Fundación de Ciudad de México y la caída de la gran Tenochtitlán. Y justamente es un buen momento para hablar de nuestro emblema nacional, de nuestro escudo, porque justamente es la representación gráfica ¿de qué? De esta misma leyenda de fundación. Todos conocemos esta historia en donde los aztecas que venían peregrinando de Chicomostoc, que está en el occidente mesoamericano y que peregrinaron por mucho tiempo, más de 200 años, llegaron al lago de Texcoco y la señal que les había prometido Huitzilopochtli era que donde vieran un nopal con un águila coronándola que devorara a una serpiente, ahí debían de fundar la ciudad. Todos hemos escuchado esa historia, ¿verdad? Pero no es una historia original. Bueno, les voy a contar cuándo se desarrolló esa historia. En realidad fue más de 100 años después de la fundación de Tenochtitlán. Tenochtitlán se funda en 1325 y entre 1427 y 1440 reinó el imperio azteca, el imperio mexica, lo reinó el Tlatoani y Skoalt. Y durante su gobierno, cuando ya era un gran imperio, el imperio azteca, él empezó a promocionar esta historia, esta leyenda, para darle una cohesión a los mexicas. Entonces, en realidad se trata de una leyenda posterior a la fundación de Tenochtitlán. ¿Por qué Skoalt quiso hacer esta historia? Bueno, pues en realidad el islote en donde se fundó Tenochtitlán fue otorgado a los aztecas por parte de Tesozomoc, que en ese momento reinaba el señorío de Azcapotzalco. Y el lago de Texcoco pertenecía a ese señorío y cuando los aztecas se habían asentado originalmente en Chapultepec, el señor de Azcapotzalco, Tesozomoc, les ofrece esas tierras a cambio de tributo y de apoyo en sus guerras. Y los aztecas aceptan, eso fue en 1325. Más adelante se asocian con otras dos ciudades mesoamericanas, precisamente con Texcoco y con Tlacopán. Y entre los tres hacen la triple alianza, que vencen a los señores de Azcapotzalco y entonces se funda el gran imperio mexica, que abarca gran parte de nuestro país e incluso parte de Centroamérica. Bueno, pero este emblema del águila sobre el nopal devorando una serpiente sí parte de, tiene un origen azteca y mesoamericano y sí cuenta una leyenda de fundación, nada más que no es la que nosotros consideramos como la que más se difunde. Resulta que de Chicomostoc partieron los aztecas en esta peregrinación para buscar un mejor lugar. Eso lo sabemos por la tierra de la peregrinación, que es uno de los códices. Bueno, pues en ese momento los Teomamas, que eran los que cargaban a los dioses, traían tanto a Huitzilopochtli, el dios del sol, como a Malinal Xochitl, la diosa de la luna. En algún momento de la peregrinación hay una ruptura entre estos dos grupos, los aztecas que veneraban al sol y los aztecas que veneraban a la luna. Los aztecas que veneraban al sol se instalan en la montaña, en la colina de Coatepec, de la serpiente, muy cerca de la Ciudad de México, y los que veneran a la luna se instalan en Malinalco, ahí en el Estado de México. Malinalco justamente tiene esta raíz de veneración a Malinal Xochitl, que era la diosa de la luna. Pues bien, se separan los dos grupos de aztecas y el hijo de Malinal Xochitl, Copil, le reclama a Huitzilopochtli esta separación, el haber abandonado a su madre, a su madre Malinal Xochitl, hermana de Huitzilopochtli, en el camino de la peregrinación. Entonces, viene a Chapultepec, Copil, y se enfrenta con Huitzilopochtli. Hay que entender que se conocía con el nombre del dios también a sus sumos sacerdotes. Entonces, Copil se enfrenta con Huitzilopochtli, Huitzilopochtli lo mata y le saca el corazón y lo arroja en el borde del río, del lago de Texcoco. Y ahí brota un nopal. Y ese nopal tiene tunas coloradas que tienen el color del corazón. Entonces, las tunas van a representar el corazón. Ahora que ya conocemos la historia de Copil, que es la leyenda fundacional justamente de nuestra patria y de nuestra ciudad, vamos a ver qué significan estos símbolos. Vamos a acercarnos. Aquí encontramos lo que ya sabemos. Está el nopal, que justamente simboliza el corazón de Copil, que rinde frutos. Y cada una de las tunas representa un corazón humano, que era lo que se le ofrendaba al dios del sol, a Huitzilopochtli. El sol, Huitzilopochtli, también está presente en esta representación, en este símbolo, solo que está representado por el águila. El águila es el nahual del sol, es decir, es su animal representativo. Entonces, en este emblema vemos la lucha entre los aztecas solares y lunares y el predominio de los solares sobre los lunares, porque finalmente el águila está sobre el nopal. Ahora, ¿qué pasa con la serpiente? La serpiente es muy interesante porque no estaba en el escudo, digamos, original. ¿De dónde parte el escudo? El escudo parte del Teocali de la Guerra Sagrada, que está en el Museo Nacional de Antropología. Ahí es un monumento precolombino, mesoamericano, en donde vamos a ver el águila sobre el nopal y lleva en el pico lo que parece ser una serpiente. Los conquistadores se confundieron porque en realidad era el Atlánizóchitl, es decir, el símbolo de la Guerra Sagrada, que quiere decir agua sagrada. Atl es agua, Atlinóchitl quiere decir justamente agua. El agua sagrada es la sangre. Y este símbolo era el que representaba las guerras floridas que emprendieran los mexicas al conquistar finalmente a toda Mesoamérica. Entonces, la serpiente fue una interpretación justamente de los conquistadores, pero que le vino muy bien a nuestro escudo nacional porque en ese momento, ya con la cristiandad, se fue transformando en un símbolo que también representó el triunfo de la buena fe, es decir, del catolicismo, sobre la idolatría mesoamericana. ¿Por qué? Porque recordemos que el águila en la heráldica europea ya se asociaba también con el sol y también se asocia con San Juan, el evangelista, mientras que la serpiente siempre se ha asociado al mal dentro del contexto cristiano y esto lo que hacía es que para los nuevos cristianos representaba justamente el triunfo del bien sobre el mal. Es quizá esa una de las razones por las que el escudo nacional y su simbología sobreviven aún después de la conquista porque muchos de los símbolos mesoamericanos pues fueron desterrados por los conquistadores. Ahora, ¿qué otra cosa encontramos en esta batea que vale la pena mencionar? Pues en la parte superior del águila vamos a ver que hay un gorrito rojo. Ese gorrito rojo se llama un gorro frigio. El gorro frigio desde la Revolución Francesa es considerado un emblema del libre pensamiento, de la racionalidad y de la libertad porque en la antigüedad a los esclavos emancipados o que dejaban en libertad a los libertos romanos se les colocaba este mismo gorrito rojo y entonces por esta presencia del gorro frigio sabemos que se trata de un águila republicana del siglo XIX. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX recuerden que estaba este enfrentamiento constante entre federalistas y conservadores y justamente los libertarios, este emblema de libertad, los republicanos, utilizaban este emblema heredado de la Revolución Francesa como demostración de libertad. Y vemos que además tiene un resplandor. El resplandor es finalmente la luz de la ciencia o de la razón sobre todas las cosas. ¿Recuerdan que nosotros cuando echamos un volado decimos águila o sol? Pues justamente las monedas del siglo XIX tenían estos dos emblemas. Por un lado, en la parte del escudo, en la anverso, tenían un águila sobre un nopal, le borrán una serpiente, como consta en nuestro escudo nacional, y del otro tenían un gorro frigio con un resplandor y por eso le llamaban águila o sol. El resplandor se identifica con el sol. Ahora, bajemos un poquito la mirada y vamos a ver qué otros elementos simbólicos vamos a encontrar en esta pieza. Bueno, en nuestro escudo nacional, como consta aquí, el nopal no está sobre la nada, debe estar sobre una piedra de fundación, sobre el islote. Es muy importante el islote porque este es el emblema de México, el ombligo de la luna. Es el islote que estaba en el centro también de este lago lunar que era Texcoco y es la piedra fundacional. Es el chico o el ombligo de nuestro nombre, de México y también de nuestra nación, en donde confluyen los puntos cardinales, no nada más norte, sur, este y oeste, sino también del inframundo, del mundo terrestre y del cielo, en un sentido vertical. Y abajo vamos a encontrar una serie de símbolos que nos van a recordar la guerra de independencia. Por un lado están las banderas tricolores que siempre se van a asociar con el ejército trigalante que justamente entró a Ciudad de México y con eso se consuma la independencia el 27 de septiembre de 1821. También encontramos un cañón, una bayoneta, que es este fusil que además lleva una punta de un cuchillo que cumple esta doble función, un revólver y también tambores y una corneta, una trompeta que incitan a la guerra. Como ven, podemos reconocer que se trata del emblema de nuestro país, pero sabemos que no es exactamente el escudo al que estamos familiarizados. El escudo al que estamos familiarizados, con el que estamos familiarizados todos, se diseñó en 1968 por Eppens. Este escudo con las alas abiertas es un escudo que finalmente autorizó la Constitución de 1823. Por eso también sabemos que se trata de un águila republicana del siglo XIX en esta batea, inspirada en ese escudo nacional de 1823. Y bueno, pues si quieren saber más sobre el águila, la serpiente, el nombre de México, qué significa Tenochtitlán también, qué implica la X, todas estas novedades están este mes en nuestra revista mensual, que es de descarga gratuita, la pueden encontrar en nuestra página web, www.museosumaya.org y pueden descargar la revista y se van a enterar de todas estas cosas. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!